Muy buenas gente de hoy, estamos viendo el canal, yo os traigo un nuevo gameplay de Fortnite Y hoy estamos aquí en una squad con... con... bueno... Se presentan solos, se presentan solos, si gilipollas Porque no paramos de perder partidas ¡Hala! ¡Hala! ¡Que me lo censura YouTube, hermano! ¡Que me lo censura YouTube! ¡Me lo censura, me lo censura! ¿Qué tienes, un compañero de clase que se llama Lolito o qué? Yo enseño mi polla de 3 centímetros Eso... eso es verdad Porque... al menos el material lo tienen ¡Eh! Yo soy yo, soy un máquina Bueno, no, ha quedado muy mal que me llame fantasma, pero da igual ¿Qué hay? Tengo un fantasma aquí y yo digo, ¿qué tal? Dime, 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 WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp ¡Hola! ¡Yo quiero eso! ¡Oh, my! Te quiero ¿Qué? ¡Oh! Escarpa a mí ¿Qué tal, no paro? ¿Me haces un dancing aquí de los tuyos? Míralo, cómo baila, manito ¡Matafacanicha! A ver, como Epic Games va a ver este vídeo seguro, chavales Como Epic Games va a ver este vídeo seguro Chavales, Epic Games, poned un gesto de una patada y regaladmelo y poned Pro Warrior No, una patada, en plan Chucky Chan ¿Sabes? No, si mañana vienes miles o no, no es broma Que pongan una patada, tío, ya lo digo, Epic Games Ponedle, pero guarrada, se va a llamar el gesto Yo no, yo estoy de aquí, de extranjes Vale, lo tengo aquí Míralo Mira el tiraco que le voy a pegar, chaval Muerto Nice No, no sé, no quiero yo la escopeta Yo voy con ese fusil aquí Neil, ¿tienes escudo? No No, me he tomado este revete No, ten, 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 mini, 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 mini Uf, puta madre Ah, pero es que pensaba que me decías Me he tomado un sorbete No, pero no ves mi escudo Pensaba que decías Me tomo un sorbete Entonces he dicho que te esperes, perdona Tengo, hay grieta aquí, eh Grieta, la grieta, la grieta Vale, tiramos para el punto con la grieta Hombre Yo la dejo aquí Donde me la he encontrado La dejo aquí Y ahora venimos Vale, perfecto He compartido en todo el duke Uy, que máquina, nen Oh, bruca, bruca, bruca Bruca, el de la peluca Pimba Míralo Hola Pimba Madre mía A ver No sé, últimamente estoy muy fornitero No sé, me viene de gusto Mis amigos estarán decepcionados, ¿no? Sí, soy De mis amigos ahora están con otro juego Bueno, es que últimamente estamos todos con el Clash of Clans ¿Sabes el Clash of Clans? Y hasta que no salga Hasta que no salga uno guapo No tenemos Vente, bruca Pilla grieta y beba el punto Y nos esperas Ahí, please ¿Tienes gente, bruca? No, marquitos Vale, yo juego que igual Atentos que igual viene gente para mí, ¿eh? Ahora Porque si el bruca tenía Yo quiero un airdrop, tío El único desafío que no tengo hecho de la semana uno es el airdrop ¡Opa! ¿Ha quedado bien con el meter, no? Sí, sí, pero si lo veo Sin desgracia Sin desgracia, te ubicaron medio de esto para mí Disparos Gente P90, se han dejado una P90 legendaria ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están disparando, pero... ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Métele, métele, métele! Buena, buena No paro, no buena ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hostias? Vale, entra en el punto Entra en el punto y tengo... Tengo foguera Hoguera Hoguera o foguata Pero foguera no Foguera Foguata o buena Buena ahí Bueno, ¿para dónde vas? ¡Oh! No me jodas ¡No me jodas! Muerto Baja Nice, nice La tormenta, loco Necesito balas de fusil, no tengo Yo 290 tengo Me voy a comprar las cargas de la máquina Ten De fusil, digo ¿Te he dado de fusil? Ah, no ¿De cuál te he dado? Ahí las tienes Uno era uno Vale, me das las ligeras, porfa Que ahora sí que necesito Bueno, yo voy bien de esto Hostia, ¿verdad? Oh, lanzadera Vale, aquí hay famas, eh Oh, shit Yo lo he escuchado Y lo he visto en el killfit Yo a ese sniper lo quiero Que tengo ¡Olé! ¡Olé ahí! Vale, espera, chavales Pongo Foguata Que no estamos todos haciendo Foguata, foguata Foguata aquí Eh Vale Hostia, puta Nos ahorramos de puta madre Venga, va Let go Pillamos el cuate ese ¿Cuánta madera tenéis? Eh, yo 500 Quien quiera una scar se la regalo, eh Vale Acá, súbete Súbete al mío ¿Cómo va esto? Que no lo he conducido en mi vida, esto Vale Vale Os ¿Tenéis gente o qué? Vale No Me gusta 360 360 ¿Quieres un 360? ¡Pimpa! Hay pavos Hay pavos Vale, ya veo Corre, corre, corre Son malos, eh ¿Qué? ¿Qué haces? Dale, dale Dale Dale, hay un lobo Ojo, lobo por aquí Flanqueando Aquí, aquí, aquí Ayuda Mierda Buena Ve a combito Chaval Sí, sí, hay un par Muerto uno Muerto dos Vale, ok ¿Cómo vais? Me gusta mucho esa ¿Tenéis Scar silenciada ahí? Tengo un bote, Erick Tengo un bote Eh, punto, 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 punto Vale, vale, vale Bueno, estamos aquí Estamos aquí No, no, que eso está afuera Vale Aquí hay minis Vale, venid aquí Que así recuperamos todos Eh, yo cuatro Yo qué sé Yo no tengo las de lanza No, no las has pillado tú al final Las de cohete Ah, yo te he dado cuatro No sé cómo habrá Por eso es Ah, vale, vale Eh, mira Un globo Voy a por él Yo, yo, yo Quiero Que hago el desafío Esto no lo hacen Ni queriendo Oh, shit Buena Nos vamos a hacer más daño en él Ah, muy poco Vale ¿Dónde está el globo, GT? No, no, globo ¿Lo ves? Sí, soy globo Por favor, quiero abrirlo No sabes conducir, cabrón ¿Cómo que no? Quiero hacer un truco Quiero hacer un truco Que me enseñó el de esto No, ¿qué haces? Gente, van a por el globo Van a por el globo Hay gente, hay gente Os han visto, tío Por hacer Que no, no, no Matadlo, matadlo, matadlo Vale, vale, vale Jura Sí, se ha muerto, tío Se ha muerto Eh, pero Eh, hay más, hay más gente Arriba Se vuelve a caer Buena Ahí, chavala Dejame luz Dejame luz Dejame luz Dejame luz Dejame luz Bueno, yo he matado a dos Eh, acabo de sacarle a un pavo Con la nueva escopeta 250, chavala Vale, eh, gente Tengo, tiro lanzadera Tengo, tiro lanzadera Seguidme, seguidme, seguidme Seguidme Hostia, punto, tú Lanzadera, seguidme Pero, ¿y el globo qué, tío? La mierda, lo globo Me la sube la polla, lo globo Que tengo tres botis Que vaya alguien a buscarlo, ¿no? No, que no, que no, que no Que sacan mucho de esto Ya, ya, que el de esto No es tan importante Vale Se llega, perfecto Eh, hay gente arriba de la montaña Estamos en low ground, ¿no? Mierda Vale Vale Hace dos, un ninja Un ninja No dispares, ¿eh? No dispares O no O sí, o sí Mierda Me ha follado Mark ¡Oh! ¡Joder, chavales! Había habido más daño, loco ¡Joder! El Mark Es que le han hecho un focus al Mark Estaba mirando al Mark No, no, si ya lo he visto Ya lo he visto Estaba de cara Contra uno, chaval ¿Cómo lo ha puesto? Tengo un bote Yo también Yo también Yo estoy con el bote Curaos a full Curaos a full Queda otra squad, ¿eh? Son ocho Se acabó, ¿eh? Se acabó lo que se daba Vale, vale Pero que Si son cuatro Ya se acaba la partida, ¿eh? Están en punto, ¿eh? ¡Mierda! Vale, hay uno con skin noob, ¿eh? Eso da buena pinta Ya, ya No, pero no lo es Vale, abajo Yo tengo un par Luka Vente aquí, vente aquí, vente aquí Vale Vale, no os lancéis mucho, ¿eh? Que estamos llegando Buena Ha sido el Brook Vale, subid a la montaña, gente Gente, punto Vale, subid a la montaña Subid a la montaña Claro, pero si subimos a la montaña Aquí, aquí, aquí Vale, uno abajo igualmente, ¿eh? No, me ha matado No está nada, ¿eh? Uno muerto Caballero negro Bien Uno Vale, y yo acá Vale, vale, vale Gente, va Queda un chaval solo, ¿eh? Me doyme tres botiquines Va, pues uno para Luka Uno para mí Uno para ti Vale, yo no me entro Vale Y si, tío, y si RPG Ya no me ha hecho el bote Hostia puta Vale, yo voy por derecha, gente Que vaya uno por izquierda Bien Grande, grande, grande Grande Hostia, el Bruca, chaval El puto Bruca Ocho kills, el hijo puto Espera, que despido Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like si queréis más Y comentadme en los comentarios Que queréis que juzgue Adiós